Hola, buenos días. Hoy visitamos una vivienda en el centro de Gijón, concretamente en la Plaza San Agustín, junto a la playa de San Lorenzo. Destacamos esta vivienda, sobre todo, el magnífico entanal que tiene con vistas a la plaza y unas fantásticas vistas a la playa de San Lorenzo, a la iglesia de San Pedro, incluso al Cerro Santa Catalina. Uno de los lugares más privilegiados donde poder disfrutar de una luz y un sol que de tarde refleja en la fachada de este edificio. La vivienda consta de dos dormitorios y dos baños. Los baños con ventana, uno de ellos con ducha. La cocina, que está reformada hace unos años, que presenta un buen estado de conservación. La calefacción es central. Segundo baño, en este caso también con bañera y ventana. El dormitorio más pequeño, auxiliar, con doble ventana, en este caso el patio. Esta es la segunda habitación, la verdad que tiene un tamaño fantástico, ya que originalmente eran dos piezas, dos habitaciones, y los actuales propietarios han decidido convertirla en una habitación grande, también con doble ventanal, y las vistas dan hacia la ciudadela de Capua, el museo que el ayuntamiento ha abierto desde la calle Capua, y es hacia donde dan las vistas de este dormitorio. Todo esto hace esta vivienda un buen lugar para vivir.